¿Qué tiene que decir? Señor, quiero decirle algo que por cierto, ahí te va la pregunta, Lalo. ¿De qué privilegio y cosas que en tan poco tiempo te hayan dado un programa de televisión y te hayan sacado a esta Natalie ese día? ¿Sabemos que Natalie tiene mucho? Sacaron a Natalie Gómez. Le quitaron el sueldo. Sacaron a Natalie Gómez. Chavis, yo ya no pertenezco al programa de pantallazo, al igual que mis compañeros que me acompañaban a hacer el gran programa de pantallazo que nosotros sí divertíamos a la gente y la verdad ahora... Nosotros también divertimos a la gente de una manera de nada y conociendo de lo que hablamos, no hablando de otras cosas que nada que ver. La verdad no, porque yo recibí malísimos comentarios de ustedes que la verdad no la arman, que bien... Yo recibí buenísimos comentarios. Yo tengo una molestia también con lo que hizo la escenografía porque a nosotros no nos hicieron una escenografía así. Nosotros con alfombra y sillas de plástico y todo. Pero era una pantalla muy grande. Se veía muy bonito. Te voy a decir algo, ni te preocupes, porque la muchachita, porque está bien huerquilla, la muchachita está bien... Sí, ya sé. No te llegan ni a los talones, comadre. Sí, ya sé. Está guapa, Nata, está guapa. Sí recibí muchos comentarios sobre eso. La verdad sí me pone muy triste la noticia ya no pertenecer, pero yo creo que los cambios a veces son buenos. Porque yo sé que ya no estoy ahí, pero viene algo mejor para mí. ¿Eres la imagen de los promos de show? Claro. Oye. A partir de ahora en adelante le quito el trabajo al productor Roger. ¿Sales más que todos aquí a cada reminto? Mucho impacto. Ya me tocaba, bebé. Ya me tocaba que me tomaran en cuenta más. Oye, Natalia, entonces usted ya no está en pantallazo. ¿Y quién más salió de pantallazo? Pues mire, en pantallazo anteriormente estábamos Dulce García, Jerry, Mime Sainz y una servidora. Y bueno, los cuatro, junto con las productoras que eran Dianita, Salinas... O sea, Chilo está llorando. Y Pato y Chilo también. A todos nos pasaron. A llorar se fue Chilo a Cancún. Señor, de hecho, antes que comenzar el programa, pues vi a mis dos compañeros discutiendo en otra cinegrafía. ¿A quiénes? A Lalo y a Natalí. ¿Tiene el video? Claro que sí. Vamos a verlo. Que lo pasen, por favor. Señor, pidió que me alzó la mano y me quería pegar. No, y aparte... ¿En qué momento lagartona y lagartija? Dile que te quería besar. También me quería besar. Anda, anda de lagartija el día de hoy. Claro, anda de lagartona. Anda de verde. Lagartona. Mire, quiero que vea y analice el siguiente video. Y háganla todo más cerquita, porque a Lalo le falta el respeto a Natalí y queriéndome dar un beso. Ah, se le acerca, se le acerca. Le quiere dar un beso. Natalí se hace para atrás. Vamos a poner esa parte, por favor. ¿Cómo quiere chantajearla besándola? Yo no quiero chantajear a nadie. Es muy deseable, bebé, pero no me gusta. Ahí se está encarando el uno con el otro. Le dice como que, amiga, no te naces. Y algo le dice Lalo. Y Natalí se escama. Vean el rostro. ¿Haz un acercamiento mayor? Como que le escupió. Ah, como si le escupiera. Sí. De eso me aventó. Ah, le escupió. Le escupió. Le dijo que eres... Le pasó el chicle como el hijo del hijo. Le dijo, eres una mugrosa. Y me escupió. Sí. La verdad, sí me dijo todo eso. Me quería escupir. Bueno, me escupió. Nada que ver. Te acercaste a mí para reclamarme que ya no estabas en el programa. No. O sea, sí. Y estuviste llorando desde el viernes con todos los compañeros. Dicen, ay, no estoy en el pantallazo. Claro que lloré. Yo no tomo esas decisiones. Claro que lloré. Yo no tomo esas decisiones. Bueno. O sea, a mí nada más me dijeron, hay que ir a pantallazo. Y yo nada más hice lo que me dijeron. Pero fíjate, yo pensé que yo era tu amiga porque desde que tú llegaste aquí yo fui la única que te echó la mano. Es correcto. Porque todas se bufaban. Pero yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Algo hicieron mal. Discúlpame. No, fíjate que no. Pero algo hicieron mal para que ya no estén ahí. Hasta eso espero que superen el rating que nosotros teníamos, bebé. Ay. En cinco minutos lo voy a superar. ¿De mí te acuerdas? Pues veo claro. Al triple. ¿Qué más trae? Por el momento.